antes de comenzar el vídeo quiero mandarle un saludo a omega gaming a jenna youtube y a fernan h7 y pues bueno si quieres que te salude nada más comentarlo aquí abajo y también te invito a que te suscribas porque ya somos más de 120 suscriptores en el canal y pues bien aún no sé si voy a hacer especial de los 100 ya tiene como 6 días que llegamos a los 100 suscriptores y aún no sé si hacer o no hacer especial de los 100 pero bueno si quieres que lo haga pues comentarlo aquí abajo y si no pues no sé tal vez no haga así que pues bien ahí los dejo con el vídeo que amigos que tal están aquí estamos de regreso una vez más nuevamente aquí en fan y sin más de seis días sin subir vídeo que está pasando en el canal no tengo ni la menor idea no he podido grabar no he podido editar no puedo subir vídeo pero bueno espero esto no dure para siempre pero a ver pero pues quiero tratar de ser más activo no o sea como un vídeo cada semana y creo que sí el juez recuerdo cómo se una vida diario adiós bien Deep supongo que a partir de la próxima semana voy a comenzar con los mi diario Nuevamente Y esta semana tal vez hubo otros dos videos Tres videos Ya tengo algunos grabados Lo que me falta es editarlos Pero no he podido editarlos porque no he tenido tiempo Con la escuela, las tareas Y todo Pues no, no he podido Pero bueno, creo que eso no les importa Lo que les importa pues es El gameplay, ¿no? Entonces les doy en este momento a explicar Pues que es lo que vamos a hacer Perdón, es que hay una abeja En mi habitación No sé si lo pueden escuchar No, ya se fue Bien, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy amigos? Bueno, muy muy simple Vamos a sacar alimento para las vacas nuevamente Recuerdan ese video que tuvo más de Creo que ahora ya tiene más de mil visualizaciones No estoy muy seguro Creo que sí Ah, no, 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 esperen Este todavía no Ya me acordé que tengo un truquito por aquí Para hacer el trabajo muchísimo, muchísimo más rápido Que era primero Pasarle con esta máquina Muy bien Muy bien, la activamos Y ahora sí Nos vamos con la A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? ¿Colza? Ah, ya me acordé ¿Recuerdan el video pasado? Bueno, desgraciadamente le di en salir Y no se guardó el progreso Así que va a tocar hacer eso de nuevo Creo que aún tengo el maíz No estoy muy seguro Pero bueno, aprovechamos y lo vendemos Jaja, no manches No puedo creer Que se me haya olvidado hacer esto A ver, quítate Ay, Dios mío ¿Cómo se quitan estos vehículos? A ver Vamos a ponerlo por aquí No, no, no Esto no es nada lo que quiera hacer A ver Nos vamos A estacionar aquí Nos quedamos por aquí Claro que sí Esto no se va a que se descargue Sí, ya me acordé Eso fue lo que había pasado Entonces bien Vamos a pasarle ahora sí Esta máquina Para que ya sea muchísimo Muchísimo más fácil El proceso de secarlo ¿No? A ver Entonces lo secamos por aquí Y vamos a esperar un ratito Porque pues Ese trabajo pues es un poquito más largo El que está haciendo la máquina Que ahí viene De aquel lado Aquella máquina que se está dando la vuelta Esa pues sí Es un poquito más tardado su trabajo Entonces bien Bien amigos Perdón por ese corte tan Tan feo ahí Pero bueno Es que Tuve un pequeño problemita Pero bueno Continuamos A ver Sí Algo que se me olvidó mencionarles Es de que bueno Cuando uno deja la hierba mucho tiempo Pues supongo que en la vida real También tiene que ser así Se seca sola Vean Ya está seca Completamente seca Ya no necesitamos El otro implemento Que habíamos dicho Es algo pues Un poquito extraño Pero bueno Me tardé tantito En lo que volví a entrar Y vean Ya cuando volví Pues ya estaba Seca la hierba Vean Ya no cambia de color nada Porque ya está seca Y pues sin en cambio Esta que está acá Como pueden ver Pues está de otro color Esta todavía no está secada Por el sol Pero bueno A ver Este tractor haciendo drift No 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 A ver Lo cerramos Y ahora vamos por El siguiente implemento Que sería Eh no Eh a ver Este Perdón Un tractor Un tractor más bien Necesitamos ir con un tractor Por el siguiente implemento Que sería este Que está por acá Si La cegadora No La Amo No ¿Cómo se llama? Está Autocargadora Si 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 A ver Entonces ahora Lo que vamos a hacer Ya que lo está juntando En pilas Lo activamos Y nos vamos Por todas las líneas Eso tiene pues Manual Digo este automático Pero a veces Se equivoca un poquito Entonces bien Vamos nosotros Hacerlo Eh Manual Si se empieza A equivocar Mientras tanto Nosotros vamos A dejar Este Este ¿Cómo se llamaba? Cegador No Eh No recuerdo Ya tiene mucho Que no hacía esto Entonces No sé cómo se llama Creo que se llamaba Amonton No No amontonador No Se llamaba otra cosa Eh A ver Ahorita lo checamos Vamos a ponernos En posición Para continuar Con la 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 recolección De El Eno Entonces bien A ver Se llamaba Se llamaba ¿Dónde estará? A ver Por aquí Es Este no Enificadora Si Esa era La enificadora Muy bien A ver Si Entonces ahora vamos Nosotros A seguir haciendo manual Esto A ver Vamos a ver Que Hay misión por acá Creo que ha de ser De guardar el progreso Necesito Gran cantidad de maíz La pagaré A ver Vamos a decirle que sí Porque creo que tenemos maíz En la granja Como recordarán Pues les dije que se perdió el progreso Entonces tenemos todavía Ese remolque de maíz Listo Para ir a venderlo A ver Nos acomodamos Nuevamente aquí Y continuamos Amigos Continuamos Bien Supongo que ya tendremos que quitar El A ver ¿Dónde está? Vamos a cambiarnos De tractor Vamos a quitar ya ¿Dónde está? Este ya Tenemos que quitarlo ¿Qué hace hasta acá ya? Ah no No Pensé que era más A ver No No Quítate A ver Listo Se quitó Bien Mientras tanto Vamos a quitar Este Enificadora Y vamos a quitarla por aquí Y vamos a ver ese maíz ¿Dónde lo tenemos? Creo que lo tenemos por aquí O si no mal recuerdo Creo que ya lo vendí No Aquí está Aquí está ese maíz Muy bien A ver Nos ponemos nuevamente en posición A ver Me está tapando el silo A la antigüita Listo Ahí ya se enganchó Vamos a ver los precios Dónde eran En el puerto Muy bien 3000 Vamos a ver 3061 Muy bien Vamos a ver cuánto nos dan Por esto Vamos a ver Se nos dan una muy muy buena cantidad Es lo que yo espero No sé Ustedes A ver A ver A ver Continuamos Muy bien Ya vamos aquí llegando A ver Aquí estamos todavía El camión No lo he quitado Vamos a ver Si podemos descargarlo Sin necesidad de quitarlo No creo que no 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 lo podemos A ver Vamos entonces Echarnos un poquito Más para adelante Y aquí le damos Para atrás Ahí 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 Vamos a ver Si superamos Los 200.000 Que no creo O si Tal vez No lo sé 90.000 187.778 Muy bien Pero como tenemos Trabajadores Pues El dinero Está bajando Entonces vamos a dejar Esto por aquí Vamos nosotros Con la Autocargadora Vamos a continuar Haciendo este trabajo Muy bien Entonces Ahora Que Que prosigue Después de este video Muy bien Bien Supongo que lo que vamos a hacer En el próximo video Va a ser Algo así como Como Ya vendría siendo Un momento De hacer un Un Es que no sé No sé qué hacer Saben Porque pues ya Ya se están acabando Las ideas Y aún no puedo Comenzar Con la de Con la de Con la Por si decirlo Miniserie Dentro de esto Comprando pues Lo mejor de la tienda Y probándolo Porque ya se me acabó Que la fregada Con esto Y porque ya Se me acabó Lo que vendría siendo Pues el No Lo que estoy diciendo A ver No puedo Hacer todavía La serie de Que la fregada A ver La serie de De comprando Lo mejor de la tienda Porque ya se me acabaron Pues los productos Si es lo que iba a decir Ya se No Ya se me acabaron Más bien Los implementos Para Continuar Recuerdan que antes Ponía un título Que decía Eh Nueva autocargadora O nueva abonadora Y la probamos Para ver que tal Bueno Bueno pues ya no tengo Más productos O más implementos Para probarlos Entonces supongo Que va a tocar Pues Comprar Con dinero de verdad Las cosas Porque no No quiero Aptoide Me van a decir Me van a decir Ay puedes descargarlo Ya hackeado De Aptoide No No quiero hacer eso ¿Por qué? Porque así como Yo subo esto a YouTube Si los de YouTube Se enteran Que estoy hackeando El juego Eh Bueno Eso Eso lo estoy Esticando Porque una vez Me Dijo Un Un YouTuber De plantas contra zumbis Les decía Que por qué no Descargaba El juego Hackeado O jugaba A niveles modificados Y él decía Que no Porque luego Le quitaban Pues el canal ¿No? O sea Se los cerraban Por estar Utilizando Hacks Y todo eso Entonces no No quiero hacer eso Porque aunque mi canal Pues es Muy pequeño A comparación de él Él tiene más de Un millón Setecientos mil No Un millón Setenta mil Suscriptores Entonces no Que se compara A ciento veinte Que yo tengo Entonces no Pero igual Me da Me daría mucha tristeza Perder este canal Porque ya Son muchísimos Muchísimos Vídeos Los que he hecho Los que he editado Los que he grabado Y entonces Pues no No quiero No quiero eso Sería pues Bastante Bastante triste Y aún así Ya perdí un canal Con más de mil Suscriptores Ustedes tienen Ni idea De lo que yo De lo que yo Sentí Cuando lo perdí A pesar De que no Me lo quitaron Yo perdí El teléfono Por así decirlo Lo perdí Porque aquí Tengo el teléfono Al lado mío Pero pues ya No lo puedo Prender Entonces no puedo Continuar con eso Aunque yo tengo Mi correo Y mi cuenta Mi contraseña No, no puedo Porque tenía La verificación En dos pasos Pero bueno Eso no importa Yo luego les Diré Más a detalle Pues Esa Esa historia A ver Vamos a detenernos Por aquí Vamos a echar Reversita Ahí vamos Tranquilito Despacito Ahí mero Entonces Bien amigos Pues Entonces Eso es lo que Yo quiero Pues continuar Con este juego Porque yo no lo quiero Perder El video es muy apoyado El juego es muy apoyado O sea Nada más vean eso Más de 20 likes Y más De 500 mil Visualizaciones En tan poquitos días 13 días ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea Este juego es Muy Muy apoyado Por ustedes Las vistas Superan Los suscriptores De mi canal Y entonces Pues bien Supongo que Este sería El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si no olviden Suscribirse Dale like Compartir Y comentar Y si quieres que te salude Coméntalo también Aquí abajo Y sin más decir Nos vemos En el siguiente video Un dato Por aquí Les dejo la cuenta De tiktok De mi novia Para que la vayan A seguir Y ahora si Nos vemos En el siguiente Adiós